Llamemos al edificio, sálvese quien pueda, a ver qué está pasando Y si tiene los compañeros de portería Dorita, hasta ahora Edificio, sálvese quien pueda, habla su administradora, veedora, entrenadora, consultora y directora Dora, la que lo cuida, con quien hablo, muy buenas tardes Dorita, con el hombre que le quita el sueño ¡Ay, don Gota, Gota! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sonola? Son unos desadaptados que están pasando por ahí ¡Ay, don Gota, Gota! Yo ya le dije que esta semana yo le iba a pagar Por favor, no me llame más y menos al trabajo, por favor No, no, Dorita, era de otra cosa No, 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 habla mejor de Alfredo Vargas, de voz popular ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mi gordito precioso! Siquiera que me llamaste porque te tengo que felicitar Muchas gracias Sí, señor, eso me encantó, la entrevista que le hicieron en Los Informantes a Laura Maré Hablando de Inés María y de ti ¡Ay, muchas gracias! Eso te mostraron tanto tiempo cantando que ya la están llamando a ella para preguntarle el teléfono tuyo No, 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 no Digo yo, ¿no? Digo yo, digo yo Vamos al grano y dígame, por favor, ¿cómo va todo por el edificio? ¡Ay, mi gordito! Pues, ¿qué te cuento, qué te cuento? ¡Ay, imagínate, imagínate que Don Petro, Don Petro, el del Penthouse Le llegó una carta de Pan Am Esports ¿Pan Am Esports? Pan Am Esports, sí, imagínate Diciéndole que no Que no insistiera más con lo de los Juegos Panamericanos, imagínate No, 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 pero él dijo que eso contaba como un logro del gobierno ¿Un logro? ¿Y cuál es el logro? El cese al juego Digo yo, ¿no? Digo yo, digo yo Es que es hasta incoherente, ole, que se encarguen de unos Juegos a un presidente y a una ministra Que nunca han estado en la jugada Sí, señor Digo yo, ¿no? Digo yo Oye, mi gordito, y eso no es todo Espérate, espérate, ya, ya, ya Se arrepintieron de llamar, ole Imagínate que eso no es todo Oye, mi gordito, fiu, fiu Ahí está todo aburrido, todo aburrido Porque no fue a la toma del Pacífico, imagínate ¿Cómo? ¿Será que se quedó tomando otra cosa? No, 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 no Digo yo, ¿no? Digo yo Sí, pero no, pero finalmente sí llegó, finalmente sí llegó Sí, señor, sí, sí Ah, sí llegó, es que Sí Ah, pero vieras Espérate, espérate, mi cucho, rumín Ahora sí me están llamando del apartamento ¡Ah! Del Ministerio de Ambiente Espérame un segundito, por favor, un segundito Al edificio, muy buenas tardes ¿Quién habla? ¿Habladora a la celadora? Ay, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, 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 no No se preocupe, no, señor, yo ya llamo a los bomberos Ya los llamo Bueno, ok ¿Qué pasó, Dorita? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, no ¿Qué pasó? Imagínate que me llamaron del Ministerio de Ambiente A decir que estaban viendo mucho humo al frente del apartamento de ellos Imagínate No, eso debe ser un incendio forestal No, 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 eso debe ser Susana Boreal que se está asomando a la ventana Ay, 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 no, Dorita, Dorita, no, Dorita Oye, mi gordito, y hablando de incendios forestales Imagínate los cerros en Colombia Se volvieron como Gustavo Bolívar y Juan Carlos Upegui ¿Cómo así? Quemados y con el agua lejos Digo yo, ¿no? Digo usted Bueno, te dejo, te dejo, te dejo ya Porque como nunca diría un vicepresidente Tengo que trabajar Ya, ya, ya Ya, 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 ya